la reelección el objetivo de la constituyente no solamente era claro el olor el discurso las formas y la manera algunos simplemente no lo querían ver hace pocas horas una de las senadoras extremistas del pacto histórico confirmó la intención que tiene la constituyente que el gobierno busca promover editorial 360 radio esto no va de analizar hechos políticos coyunturales ni siquiera la historia reciente del gobierno de gustavo petro esto va de entender las fijaciones que petro ha tenido en su vida allende pero castillo hugo chávez rafael correa y con álvaro uribe su antagonista desde la psicología se analiza como estos modelos que la gente toma como referencia terminan muchas veces dictando el camino el futuro y el personaje que lo sigue petro ha reconocido en múltiples ocasiones a la mayoría de los nombres anteriormente mencionados la gente se sorprenderá a muchos que también mencionemos a álvaro uribe uribe fue el primer presidente en lograr una reelección cuestionable o no y cambió la constitución para lograrlo nadie duda que en su momento tuvo la inmensa favorabilidad de apoyo de los colombianos para haber ganado sólo que bajo ese argumento gustavo petro ha expresado no sólo ahora sino en el pasado que si uribe pudo reelegirse cambiando la constitución porque no podría hacerlo en juan manuel santos uno de los que salió feriamente a rechazar la constituyente fue el artífice de eliminar la reelección presidencial él se la eligió y luego la eliminó iván duque respeto esa decisión del congreso y ahora lo que intenta el pacto histórico es hacer algo similar a lo que se hizo en el gobierno uribe para poder hablar de una reforma constitucional que permita la reelección como ese camino parece más minado y complejo salió el tema de la constituyente en donde no sólo se puede sacar adelante las reformas que el gobierno le está costando sacar sino que es implucionar la casa botar los muebles para poder comprar los que yo quiero los que a mí me gustan y los que necesito no los que a los demás les guste no quieran esa es la forma más espérita y exprés de implantar un cambio que uno quiere imponer y no a través del consenso muchos decían que era imposible que el presidente estuviera pensando eso pero también muchos compartirán el claro diagnóstico de hacia dónde iban estas ideas así lo confirmó la senadora isabel zuleta del pacto histórico la senadora zuleta ha dicho que el pacto histórico está buscando y hablando de las formas para que el presidente petro pueda reelegirse así lo digo así quedó y cualquier corrección que se quiera hacer luego no es más que maquillaje barato se destapa una de las intenciones del gobierno ahora bien estamos entrando en un terreno desconocido para la democracia colombiana en los últimos 50 años porque las fuerzas armadas las cortes y la sociedad civil como lo dijo juan manuel santos tienen un compromiso con la constitución quien se atreva a violar la constitución se enfrentará a ellas y ahí es que aparece allende ahí es que aparece pedro castillo porque la fijación con ellos y la forma en que se fueron del poder porque el presidente habla tanto del golpe de estado acaso presidente quiere provocar un golpe de estado no quisiéramos pensar eso ni más faltaba pero son muchas las circunstancias y coincidencias que dejan ver planes que con los días se van articulando poco a poco a la democracia colombiana no les serviría para nada una constituyente basada en caprichos personales le serviría una constituyente con acuerdo con concertaciones convocada de manera legal muchos colombianos comparten esa idea sin duda pero una constituyente provocada por un gobierno para imponer su reforma y sus ideas es la antítesis de la democracia esperamos con el tiempo y la vía le permite al gobierno entrar en razón en las próximas horas y revise muy bien los planes que están queriendo ejecutar porque pueden desatar una verdadera crisis si se hacen a las malas